¡Hola, buenas a todos! LiveStream, Persona 5. No hay más que decir, que luego me tiro a mi diablo, voy a empezar. Creo que el último día dije que iba a hacer fusiones entre live streams. ¿Puede ser? Se me olvidó. No, porque salí. Pensaba que me había quedado dentro de la mazmorra para hacer fusiones entonces. No, salí. No puedo hacer fusiones. Podría, pero no me dejan. Porque el gato me dice, veste a la cama a dormir, por amor de Dios, que estás toda la noche por ahí y no se te ve por casa. Nunca jamás. Y no se puede ir así por la vida. Que luego sacamos notas mediocres en los exámenes. Pero sí, ir a dormir no tengo más opción. No, no fusiones. Creo que no tenía que hacer. Menos mal, porque pensaba que sí y no. Pero ya están hechas, supongo. Luego tendré que hacer eventualmente... ¿Quién está? Ah, ¿quién podría ser a estas horas? Pues eso digo yo. Por amor de Dios. ¿Tenemos? Ya que son las vacaciones de verano, iré al Neblanc mañana por la tarde. Sabes que tenemos que ir a derrotar un jefe, ¿verdad, Yusuke? ¿No lo sabes? ¿No pillaste... no te enviamos el memorando? ¿No? La cafetería es guay y relajada. A lo mejor ahí literalmente quiere decir fresco. Y es relajante estar allí con el Sayuri. Es un sitio pacífico. Tenemos que ir a derrotar jefes. Jefes, vamos a mandar la tarjeta de visita. Esa es la idea. Estoy pensando en relajarme y leer un libro. Lo que ocurre con esto es que aumenta el enlace social de Yusuke. Así que a lo mejor nos... Un día libre tampoco pasa nada. Nos tomamos un día libre tal vez. Además, podemos encontrar... podemos reunirnos ahí fácilmente si ocurre algo. Mataríamos dos pájaros de un tiro ya, pero tío, ayer le hicimos toda la mazmorra apostica pa' esto. Si quieres, podríamos pasar tiempo juntos allí. Yusuke va a venir mañana, ¿eh? Podría estar bien quedar con él, tío. Jefes, nadie, jefes. Ah, me voy a la cama. Tú, gato... Te podríamos poner algo en el suelo pa' que duermas, ¿no? Porque esto... Nos vamos a levantar con muchísimos pelos. No sé si sube el enlace social de verdad. Pero si no, aumenta hasta... O sea... Recorta un poco el límite hasta el siguiente enlace. Hasta el siguiente nivel. ¡Eh, anime! Uno de tus amigos ha venido aquí a visitarte. Decía que iba a venir por la tarde. Nos hemos levantado por la tarde, por amor de Dios. Parece que Yusuke está aquí. Vamos a ir para abajo. Invitar a un confidente a tu habitación. Si tus confidentes... Te mandan un mensaje con antelación. Puede que visiten el Leblanc. Y puedes invitarle a tu habitación para pasar tiempo con ellos. No me ha especificado si va a subir el nivel o no. Pero creo que no sube el nivel. ¿Planta? Está bien la planta. Perfecto. Una vez que entremos en la habitación de Futaba. Le mostraremos la tarjeta de visita. E inmediatamente empezaremos... El asalto. El robo. No va a haber ningún tiempo para prepararse entre medias. Asegúrate de estar preparado de antemano. Mierda. Me deja decidir si voy a... Si empezamos ya. Pero... Estaría feo no ver a Yusuke ya que ha venido. De todas formas, tenemos 25 días. Pero antes veo la tele. Hoy. En... Discovery. Digamos que es Discovery como aquí. Relative de la ciudad. Nuestro reportaje especial sobre los sitios para las vacaciones de verano. Ahora estamos aquí en el Planetarium en Ikibukuro. Creo que es un sitio al que podremos ir eventualmente a llevar a la gente a que no quiere ir nadie nunca. Pero bueno. Mirad hacia arriba y viendo el cielo lleno de estrellas. Es tan romántico. Y la atmósfera aquí es tan relajante. Un sitio... Magnífico si quieres acercarte más a alguien. Este es el sitio que visitar. Entendido. Un sitio más. Vamos a presentar un sitio más. Para... En nuestro reportaje especial de verano. Has estado viviendo debajo de una roca y nunca... ¿Has oído de esto? Es... Destiny Land. En My Hama. Es como Disneyland. Pero... ¿Sería? Con nuestra traducción sería la tierra de los pantalones cortos. No, espérate. No. Sigo a veces confundiéndome y traducir destino con pantalones cortos cuando... Justicia son pantalones cortos. A lo mejor tenemos que buscar otra palabra para destino. Porque también les gusta mucho... Irla soltando por ahí así sin venir mucho a cuento destino. Y... Vale. Como siempre está lleno de gente. Es un mundo cautivador. Lleno de sueños y esperanza. Siempre he soñado con venir aquí con mi novia. O con una novia. Realmente se siente como un sitio del destino. Y eso. Pues sí. Vale. Fantástico. Eh... Buenas, Yusuke. Si hablo contigo me van a explicar si esto realmente sube el nivel. Porque no sé si estabas para subir ya o no. Te he estado aquí esperando. Hoy he traído un libro de arte. Me gustaría leerlo contigo. Mínimo me va a subir alguna estadística seguro. Esa es la cosa. Seré capaz de mejorar mi encanto si leo un libro con Yusuke. Además este puede que sea una buena oportunidad de mejorar mi vínculo con él. Lo que ocurre es que no va a subir de nivel ni de coña. Va a mejorar pero no subir. No sé si estaba para subir pero puede que no estuviera para subir. Vamos a probar. Si no vamos a planear ni infiltrarnos hoy. ¿Por qué no buscamos ideas en las páginas de este libro? Bueno pero me estás retrasando un poco los planes. Como alguien llame para quedar mañana le dan por culo. Porque tenemos que ir al jefe. Y es lo que vamos a hacer hoy. Ir al jefe. Perfecto. Sabía que aceptarías. Pues ha estado a punto de que no. En ese caso vamos a tu habitación. Ha venido en el peor día macho. Esta habitación es bastante confortable. Justo como pensaba. Me recuerda a mi... El atelier es como el estudio ¿no? Pero no es... Es algo distinto. Pero si es como el estudio. Este también es un buen sitio para relajarse y disfrutar de un buen libro. Sí, visitaré más a menudo ya pero mañana no. Mañana no. O mierda. A lo mejor podía haber comprado refrescos hoy que había lluvia torrencial. Porque el otro día hacía sol y no había refrescos. Pero no me hace super mega falta. Pero los refrescos siempre hacen falta. No sé qué digo. ¿Sabes? Nunca te lo he preguntado. ¿Qué clase de arte te gusta? Me gusta el arte bonito. Buena opinión. Cosas confortables. Un poco de todo. Eso no es decir nada. Arte abstracto. Realista. No puedo mirar lo que bota la gente. Por cierto, a estas cosas porque había una actualización de Play 4 y no he actualizado todavía. Así que para mañana. No he podido ver si la gente había quedado con Yusuke o había ido a hacer la invasión esta de privacidad. Porque es lo que va a hacer a la habitación de Futaba. Me gusta lo más raro y los colores que menos combinen. El amarillo chillón. Por ejemplo. Lo que sí. Un poco de todo. Sí. Sí, por supuesto. Ah, ¿esto era un test? ¿Me vas a poner nota? ¿Me vas a poner notas musicales según lo que diga? Juzgas el arte obra por obra. No por género. He estado ciego todo este tiempo. He dicho la mayor tontería que se me ha ocurrido. Viendo mirar algo sin ideas preconcebidas. ¿Eso es lo que significa preguntarle al corazón? Tío, he dicho la pregunta menos comprometida. Gracias por compartir tu opinión. Era... Ha sido... Muy... Mierda. Reveladora, vamos. He leído un libro con Yusuke mientras hablábamos sobre arte. No teníamos nada mejor que hacer. Siento que soy capaz de refinar mis sensibilidades artísticas. Lo que yo decía. Superficial y pedante. ¿Me subes nivel de algo? No, ¿verdad? Tenemos nivel 3 en todo, lo cual es bueno. Creo que tenemos que ir a comprar una hamburguesa. No nos comimos la segunda hamburguesa, ¿verdad? Pues hay que ir a comerse una deliciosa segunda hamburguesa de aquí a nada. Alright. Estoy un poco descentrado. Me voy a mover. Ahora soy ligeramente más encantador al máximo. Fantástico. Ah, mírala ahora. Pues sí, ya hoy no podemos ir a invadir cosas. Creo que he empezado a tener algo de hambre. Estoy viendo visiones, sí, alucinaciones de curry. Discúlpame, pero debo pedirte algo del curry de este establecimiento. Bueno, de la deliciosa cocina de este establecimiento. Lo que hay encima de la mesa es lo que hemos estado leyendo, porque eso no parece un libro de arte. Eso parece un libro de moda. Masculía. ¿Qué hemos estado mirando, Yusuke? Te podrás ser más cercano con tus amigos si pasas algo de tiempo con ellos, pero... Además, se pasará la noche. ¿Debería pasar más tiempo con Yusuke? Absolutamente, por supuesto. Hoy no. Por la noche podría hacer algo, pero... Podría mejorar con la relación con Yusuke y no sé a qué nivel está honestamente. Y no sé si me dan ninguna ventaja extra. Puede que estemos perdiendo un día. Pero de todas formas, el juego nos hace perder muchos hacia aquí. Pero comemos curry. Uh, puede que me dieran un objeto después de hacerlo. No me acuerdo, seguro. No iba a subir ya, no me acuerdo. A lo mejor lo podría haber mirado. Sí, ¿por qué no? Total... Supongo que invita a la casa, porque yo pelas no tengo. Sí tengo pelas, pero son todas para mis cosas. Realmente estoy en deuda contigo. ¿No tienes cena siquiera? Dime que tienes cena, no lo recuerdo. Sí tienes cena. Uh, lo cocino yo. Podrías supuestamente haber empezado a hacer curry ya, según la historia. Pero, Yusuke, vas a ser... El conejillo de indias, porque es la primera vez que técnicamente... Estamos cocinando con el prota. Así que disfruta. Este aroma me hace sentir tan hambriento. El curry realmente es una cosa maravillosa. Yusuke está esperando con anticipación esto. Tal vez debería aventurarme, improvisar, hacerlo tal y como Sojiro nos ha enseñado, o seguir nuestro corazón. Y hacer posible corazón de otras personas que previamente hayamos metido la mano en el pecho y haberse la sacado latiendo para darle sabor, darle gusto. ¿Nos gusta la aventura o hacer lo que nos han dicho y no experimentar tampoco con tontunas? O probablemente, ya digo, corazones todavía latientes de la gente. No, ya digo, no me voy a cansar hasta que alguien de verdad le arranque el corazón a otra persona en el juego. Creo que hubiera sido una incorporación que merecería la pena. Uy, está arañido. Voy a tener que contar. 1, 2, 3, 4, 5... 6... Contra 1, 2... 3, 4, 5, 6... 7... ¡Por un voto! Hacer como Sojiro nos ha enseñado. No aventurarse a hacer cosas raras, que ya digo. Tenemos muchas ideas, pero pocas buenas. Me gustaría pedir extra de arroz, por favor. No pidas cosas, que es el primer curry que voy a hacer y estamos estresados ya. Delicioso. ¿Qué hay en esta cosa? O sea, no corazones humanos, lástima. Pero bueno, es un sabor de curry común, aún así tiene tanta profundidad. Mientras el gato se está lamiendo las bolas ahí atrás. ¿Crees que no te vemos? Pero sí te vemos, gato. Lo bueno es que me dan dos curries decentes. Oye, no podemos pedir más. Con la experiencia hay que ser el primer curry que hacemos. Que te recupera SP. Y eso es importante, recupera SP. Así que eso es bueno. Espero que haya suficiente para otra ración. Perdón, me gustaría una segunda. Tuvimos una conversación animada sobre las complicaciones de un bol de curry. Sí, las complicadas elaboraciones. Es la complejidad del bol de curry, vamos. Pero es SP. Y SP es bueno. Ya va siendo hora de que me vaya a casa. Te lo repararé de alguna forma, por tu amabilidad con el curry hoy. No, mañana ya no quedo con nadie. Que os den. Hay un jefe al que ir. ¿No tenéis respeto por los jefes? Eh, voy a ir a tu casa mañana durante el día. Estaré en el refugio. Si estoy en el refugio puedo... Puedo salir cuando quiera, vamos. Para el jefe, creo que quiere decir. Oh, trae algo de manga. No, hace falta que te preocupes por mí. Nos vemos. ¿Ryuji va a venir mañana? Ah, esto va a estar lleno de ruido todo el día. Me voy a dormir. ¿Quedamos con Ryuji o no quedamos con Ryuji? Creo que Ryuji sí que subía, me quiere sonar. No estoy seguro. No estoy seguro de si va a subir nadie realmente, pero me van a dar las vacaciones así, a este ritmo. ¿Puedo salir durante el día? ¿Han hecho algo los ladrones fantasmas ya? No, no he podido hacer nada. Yusuke vino y quería comer curry, yo qué sé. Cosas nuestras. No lo entiendo, solamente les van a ignorar. Estoy seguro de que están trabajando en ello, bueno, o en el curry. Estaremos en problemas si no hacen nada o no sé de qué ha dicho el tío ese. Ojalá se encargaran de esto ya. ¿Quedamos con Ryuji? ¿No hay algo que te dicen cuando suben? Si miro en el mapa a lo mejor me lo dicen, tendré que haberlo mirado antes. Más gente, ¿pero qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Comer curry, aparentemente. Ya lo sé, que me estás espiando ayer, lo siento. Es ella otra vez. ¿Cuánto mucho más vais a hacerme esperar? El curry no es una cosa que se pueda meterle prisa. Y lo sabes, tu padre trabaja en el negocio. ¿No os importa que os denuncie a la policía? Madre mía, las complicaciones del bol de curry definitivamente, la que nos está liando. ¡Guau! Relájate. Solo danos un poco más de tiempo. No puedo hacer eso. Estamos intentando lo mejor que podemos, vamos. Nos estamos esforzando muchísimo y curry y eso. Realmente no puedo... Si realmente no puedes esperar nada más, adelante, denuncianos. ¡Ey! Tío, este está a la defensiva porque es cómplice de la pérdida de tiempo con el curry. Mmm, tal vez pueda daros algo más de tiempo. ¿Tal vez? Alibaba no sabe lo que está pasando. Sí, ya digo, el curry, que es falta de respeto, por amor de Dios. Estoy seguro de que se está... Poniendo nerviosa. Tendremos que intentar apaciguarla por un rato, por una temporada. ¿Qué tal si vamos al jefe? En lugar de seguir moneando en casa. Eh, anime, uno de tus amigos ha venido a visitarte. Parece que Ryuya ha venido, vamos, pa' abajo y esas cosas, pero tengo un mensaje más aparte. Tarjeta de visita, pues sería una idea. Sería una idea definitivamente. ¿Cuándo vamos a enviar la tarjeta de visita? Encontramos el tesoro, así que cuanto antes mejor. ¿Por qué no nos reunimos con todos cuando... Si estás preparado, vamos. Así que, ¿qué va a ser? Deberíamos reunirnos en el refugio. Ya te lo digo después, porque primero me gustaría mirar una cosa. Taetakemi, la doctora, iba a subir de nivel, pero nos faltaba encanto. Y me parece que nos hacía falta nivel 4 de encanto. Por lo tanto, no puedo hacerla. Pero aparte, no parece que haya mucha gente disponible para quedar. Me parece que esto está un poco preparado para quedar por la mañana con los colegas. Del equipo. Y punto. Porque fíjate que opciones, lo que se dice opciones, no tengo. Apenas ninguna. De todas formas, hay una cosa importante que tal vez sí debería hacer. ¿Qué es? Bajar abajo... Oh, mierda, hay oleada de calor. Quería comprar refrescos. No voy a poder comprar refrescos. Vamos al jefe. Aunque dejaron pistas, el grupo hacker llamado Medjet no ha desvelado el objetivo de su próximo ataque. Según los expertos, muchas corporaciones podrían ser objetivos potenciales. Las compañías encargadas del transporte público y otras utilidades, otros servicios públicos, vamos. Están recibiendo presión para tomar medidas. Medjet es tan aterrador, realmente está convirtiendo todo esto en un gran lío. Pero bueno, no puedo comprar refrescos, así que hemos terminado. Gato, vamos a llamar al equipo. Y lo siento por Ryuji, pero por otra parte, que le den. ¿Morgana? A una oleada de calor como esta es el peor momento para estar recubierto de pelo. Lo que tú digas, gato, nadie te ha preguntado. Reúne al equipo. Muy bien, vamos a contactar con todos, entonces. Vale. Oh, habéis llegado rápido. Ryuji iba a quedar contigo, pero por otra parte... Ya estoy lleno de curry de ayer. Mira lo que nos ha liado. Que está Alibaba, más conocida como Futaba, tocándonos los cojones la moral. Y ya que estamos, vamos a tocarle un poco nosotros a ella. Porque vamos a invadir su cuarto otra vez más. Si total. ¿Cuándo vamos a cargar a la habitación de Futaba? Claro que sí. En plan ariete. Podemos utilizar la cabeza de Ryuji a lo mejor como ariete. No tiene sentido pensarlo ya. Bueno, tenemos la tarjeta de visita, así que házmelo saber cuando decidas. Esto es distinto de casos anteriores. Entregaremos la tarjeta de visita directamente a Futaba. Una vez que se la demos, iremos directamente al palacio. No habrá tiempo para prepararse entre medias, así que aseguraos de estar preparados de antemano. Bueno, o sea que tampoco puedo crear ganzúas para esta movida. Eh, qué más da. Tenemos que hacer un encuentro. ¿Estás estudiando mientras estamos reunidos para esto? ¿Makoto? Necesitamos la ayuda de Futaba. Vamos a cogerle el corazón y ya digo, ser posible haciendo Kalima como nos pidió. La purga de Medjet. Está anunciada para que sea el 21 de agosto, pero puede que quieran hacerlo antes. Quieran terminar antes con eso. Quieran hacerla antes, vamos. Necesitaremos la... Necesitaremos... Entrar en la... En la cámara de su habitación de Futaba y entregarle la tarjeta. Ah, no. Pensaba que estabas hablando de la cámara de la pirámide. Estás hablando literalmente de su habitación. Entrar en la habitación de Futaba. Y entregarle la tarjeta. Nuestro líder debería decidir cuándo hacer esto. Obviamente seguiremos cualquier orden que hagas, vamos. Cualquier decisión que tomes. Que vamos ya, copón. ¿Estás seguro de que estás preparado para ir? Para luego es tarde. Una vez que Futaba vea la tarjeta de visita, tendremos que ir directamente al palacio. Está bien, ya me lo habéis repetido 20 veces. Vamos. ¿Os habéis cambiado de sitio mientras teníamos la conversación de antes? Así que está decidido a hacer esto. Parece que es mi turno para desbloquear la entrada. Discúlpame, jefe. Botones. ¿Cómo convenceremos a Futaba de que nos deje entrar en su habitación? Sin embargo, incluso el jefe ha prohibido la entrada. ¿Seremos honestos? ¿La coaccionaremos? No lo sé. ¿Serán estos coaccionar? O no lo sé. El chantaje siempre es la única respuesta. ¿Coaccionar? Me vais a decir que no, ¿eh? Eso no suena bien. Pero supongo que es la idea básica. ¿No? ¿Sabes algún método? Creo que es bastante directo. Futaba no sabe lo que estamos haciendo dentro de su palacio, ¿correcto? Por lo tanto, le diremos que hemos venido a robarle el corazón. Seguro que nos abre la puerta y nos deja entrar. Espera. ¿Eso es todo? Futaba quiere tener un cambio de corazón. Después de todo, nos contrató con nosotros para ese propósito, expresamente. Ese deseo debería hacer que abra la puerta también. Tienes razón. Nuestros sentimientos deberían llegar hasta ella si intentamos hablar con ella. ¿Qué? Sentimiento no tiene nada que ver. Quiere decir, abre la puerta. O ya se me ocurrió algún chantaje, pero bueno. Está bien, creo en Futaba. Vamos a hacer esto y eso. Mordedios, limpia un poco. Un ojo. ¿Qué es esto? ¿Cuándo ha llegado aquí? No toques el ojo. Ha funcionado distinto para ti que para nosotros. ¡Wow! ¿Quién eres tú? Soy tu otro yo. Si esta alguna especie de alucinación es distinto que normalmente. ¿Cuánto tiempo vas a continuar echándote la culpa y encerrándote alejada del mundo? Echarme la culpa porque generalmente las sombras de la gente no suelen ser tan buenas con sus originales dueños. Ni les dicen las cosas correctas que hacer. ¿No son sus deseos reprimidos? ¿No son sus sentimientos reprimidos? ¿Estás tan mal de la cabeza que tus sentimientos reprimidos son los normales? ¿Echarme la culpa de qué? De la muerte de tu madre. ¿No crees que es hora de que... ...diciernas la verdad de ese momento? Lo que ocurrió delante de tus propios ojos. Lo que le pasó a tu madre. ¿Por qué decidiste depender de los ladrones fantasma? Esto llega en un momento que nos viene mal. No le convenzas de que no dependa de nosotros que tenemos que entrar aquí. Eso... Simplemente te vas a encerrar y no hacer nada. ¿Estás intentando desviar tus ojos de la auténtica respuesta? Si es así te mataré en tu propio mundo. Claro, un momento. Les mataré en tu mundo. Ya digo, anticipo las respuestas antes de leerlas. Les mataré a los ladrones en tu mundo. Véase la pirámide. Pues eso, adiós. Jóete. ¿Qué debería hacer? Deberías dejarnos entrar lo primero. No nos sentimos por conernos tantas veces, jefe. No hay error posible. Esta es la misma puerta que en el palacio. Ya lo sabíamos. No había... ...mucha posibilidad. De error tampoco. Hola, Futaba. Estás ahí, ¿verdad? Por favor, respóndenos. Dudo que responda. Alibaba, sabemos que estás ahí. No nos importa si es a través de mensajes de chat. Solamente respóndenos. Gato, ¿no decías que te ibas a colar tú y abrirnos desde dentro? Era lo que tenía entendido que iba a ocurrir. Ya abriste una puerta, siendo un gato. Con un candado. Esto no debería ser difícil. Deberíais haberme dicho que ibais a venir aquí. Para poder robarte el corazón, necesitamos que abras esta puerta. No podemos cambiar tu corazón de otra forma. Por favor, déjanos entrar. No estoy preparada mentalmente. Tienes que hacer esto. Prepárate ahora, entonces. Ya, uno, dos y tres. ¿Estás preparada? Ryuchi, cabezazo a la puerta. Si teníamos que haber empezado por ahí. Pues prepárate entonces, porque vamos a entrar. ¡Es demasiado repentino! El otro yo en tu corazón nos dijo que tú tendrías que abrirlo. En profundamente o en el subconsciente quieres abrir esta puerta, ¿verdad? En el fondo quieres abrir esta puerta. La otra yo, sí, la que te ha visitado hace un momento. Ojos amarillos, brillo rojo alrededor. Vestida de faraona. ¿No te suena? Cierto. Estamos intentando cumplir nuestras promesas, pero tú eres la que nos resiste. Estamos intentando cumplir nuestras promesas, pero tú eres la que se está resistiendo. Y el curry. Pero eso es aparte. Dame algo de tiempo. Diez segundos. ¿Ves? Así sí, Makoto. Eso es demasiado poco. Por lo menos minutos, por favor. Nueve. Ocho. Vale, pero si el jefe viene a casa, derribaremos la puerta. Entraremos. Como sea. Se acabó el tiempo, Alibaba. Al final han sido diez segundos, ¿de verdad? Está bien, voy a abrirla ahora. Ok. Tenemos que cambiar su percepción. Sea mejor que estemos completamente seguros antes de lamentarlo. Así que ella tiene que ser la que nos invite a entrar. Putapa, por favor, abre la puerta. Ah, se abre para afuera. Está bien, vamos a entrar. ¿Qué es esto? Ciencia médica, tecnología de la información, biología, psicología. Estos son todos libros técnicos. Ciencia médica, tecnología de la información, biología, psicología. Todos estos son libros técnicos. No, lo primero que tienes que decir es ¡Joder, cuánta mierda hay aquí dentro! Y luego decir ¡Ey, los Phoenix Rangers! Neo-Federman. ¿Está encerrada aquí ¿De esta forma todo el tiempo? ¿Dónde está Futaba? ¿Dónde podría estar escondida? ¿Debajo de la cama como en las películas de miedo? ¿El armario? Es la segunda opción. Así que se mantendrá encerrada hasta el final, ¿eh? Aunque esa puerta esté abierta no podríamos continuar más allá adentro porque está encerrada en el armario. Apuesto a que se ha formado una valla o algo delante del tesoro ahora. Esto no tiene sentido, explicaros. ¡Wow, ha hablado! Tenemos que cambiar tu percepción salvo que lo hagamos a no ser que lo hagamos no podremos robarte el corazón. Dudo muchísimo que lo entendiera aunque se lo explicáramos. Futaba todas tus sospechas eran correctas. Hemos venido a restregar nuestros gérmenes para infectarte de cosas. Todas tus teorías de la conspiración tenían razón. Esta es una gran conspiración del gobierno para hacer que la gente enferme. Y las vacunas por cierto te dan el astronautismo y el mundo es plano. Así que básicamente mi percepción ha sido una molestia manteniendose alejados del núcleo del mundo cognitivo. ¿Ah, lo ha entendido? Que yo te diga, gérmenes. ¿Por qué sabes eso? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te llamas Alibaba y a hacer las cosas más complicadas? Si querías ayuda podías habernos la pedido y ya está. Es más o menos lo que hizo. Creo que he dicho estar avergonzada, básicamente. Lo siento, no lo he oído. ¿Por qué estaba avergonzada? Creo que lo entiendo. Pedirle la ayuda a alguien no es tan fácil. Futaba, ¿puedes decirnos más? ¿Cómo sabes sobre el mundo cognitivo? Futaba, ¿puedes decirnos más? ¿Por qué sabes sobre el mundo cognitivo? No, tengo una idea mejor. Futaba, ¿puedes salir de ahí? ¿Podemos hablar como personas normales? Esto está siendo un poco ridículo. ¿Por qué lo sabía? Oh, se me recuerda. El jefe estaba hablando sobre percepción o algo así antes, ¿verdad? Hombre, no es tan raro una conversación sobre eso. Es raro, pero no tanto. ¿Crees que esto está relacionado por cómo estaba siendo interrogado por esa chica? Tal vez su madre estaba investigando sobre la ciencia cognitiva esa que mencionó. Sí, no he entendido nada de lo que ha dicho Sal del puñito del armario. Psi-ciencia cognitiva con un psi delante. Menos ciencia más sobrenatural. Eso es importante. ¿Eso realmente da más atención? Creo que estamos en el buen camino. Rápido. Pronunciar palabras de forma incorrecta a todos. ¡Murciégalo! ¿No? ¿No? Así que... Ciencia cognitiva. Futaba, ¿en qué era lo que estaba trabajando tu madre? Por favor, dinos, ¿qué ocurrió? No está respondiendo. No deberíamos hacer esto luego, parece que... has pasado por mucho en el pasado. Cierto. Cierto. Ella decía cosas como morir. Espera, ¿y por qué no abrimos el armario y punto? ¿Por qué tiene también lo de precaución en el armario? ¿Estaba preparando para esta eventualidad de que se tenía que entrar en el armario de alguna forma y ha puesto también quedarse fuera en el armario? Futaba-chan, ¿realmente mataste a tu madre? ¡Ey, estúpida! ¿No fue su muerte un accidente? ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Neurosis maternal? ¿Eso es realmente cierto? ¿Realmente es una cosa que existe? No siquiera. ¡On! Vimos cómo es tu corazón pero aún no podemos resolver nada. La madre de la que el jefe nos habló es completamente distinta de tu percepción. Queremos oír la verdad de tu boca. Y no a través de la puerta esta ser posible también. Mi madre era... la que la mató fue... Es posible que no pueda recordarlo porque su corazón se ha vuelto distorsionado. Lo siento mucho, Futaba-chan. Me han pasado muchas cosas así que lo siento. ¡Ahí tenéis! ¡A robarlo! ¡Vale! ¡Calima! ¡Rápido! ¡Estira la mano! Creo que sé que realmente que así es como funciona. Se nos está ofreciendo literal. ¿Qué te ha ocurrido de repente? que mosca te ha picado básicamente así de repente. ¡Venga, daos prisa! Realmente hemos venido a robarte el corazón pero no se hace realmente aquí justo en este momento. Aunque ya digo, todo es ponerse. Tú mete la mano a ver qué pasa. todo lo que realmente tenías que hacer era abrir la puerta del armario y a lo mejor deberías comprarte más ropa, ¿no? Tienes el armario bastante vacío. Me siento que hayamos hecho que te precipitaras a una conclusión, ¿no? Tenías que ponerte así. Ya veo. No, pero... No, no. Vuelve... ¡Ha vuelto a entrar! ¿Cuál es el significado de esto? ¡Me habéis engañado! Teníamos que haber por lo menos actuado como que podíamos literalmente meter la mano y quitarle el corazón. No, por favor, escucha. Hay un motivo por qué tenemos que hacer esto. Es consciente del mundo cognitivo pero parece que no entiende cómo ocurre un cambio de corazón. o ella es la que realmente lo entiende y nosotros lo estamos haciendo mal porque sigo pensando que deberíamos meter manos en la caja torácica de extraños e intentar sacar a ver lo que hay. ¿Por probar por lo menos una vez? ¿Futaba cuánto sabe sobre el mundo cognitivo? Sé que hay otro mundo basado en la percepción pero no sé cómo llegar ahí. ¿Podéis ir para allá? Habéis dicho que habéis visto mi corazón antes. Sí, eso es. ¿Cómo lo hacéis? Utilizamos una aplicación del smartphone. Tal vez nos deberías haber dicho eso. ¿Una aplicación? Es el año 2000XX. Tienes que ponerte al día con los tiempos. Y porque no ha salido un poco después que si no entrábamos al mundo cognitivo con un fidget spinner de estos. Pero bueno. Sí, entrando, metiendo la información requerida podemos ir al mundo cognitivo. Un nombre, un sitio y una distorsión. Esos tres. Así que en este caso Futaba Sakura, la casa de Sojuro Sakura y... Futaba. No resultará que tú tienes esta aplicación, ¿verdad? Menos mal que alguien ha pillado la... Esto. Yo... No. Muchas gracias. Menos mal, perdón, ya digo, no leo, a veces solo asumo. Muchas gracias. Ok, entonces... ¿Puedo llevarme allí con vosotros también? No sé si es una buena idea. ¿No? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Pero por cierto, no. ¿Por qué lo estás preguntando? Por supuesto, no puede venir con nosotros. ¿Por qué lo estás preguntando siquiera? Por supuesto que no puede venir con nosotros. Os lo dejaré a vosotros entonces. No había realmente opción. Bien, y sabes mejor que no te olvides de nuestra promesa, ¿vale? No le hemos dado la carta, ¿por qué nos estamos yendo? No le hemos dado la tarjeta. Oh, sí, cada vez se me olvida. No le hemos dado la tarjeta y no ha abierto la puerta. El tesoro no va a aparecer si no hacemos que lea esto. Ah, ¿una tarjeta de visita? Es la que preparaste tú. Léela. ¿Pero no la preparáis vosotros? No puedo leerlo, es demasiado oscuro. ¿No tienes el móvil ahí dentro? ¿Tu móvil no tiene linterna? Podría simplemente salir. Es vergonzoso. ¿Qué? Me aseguro de que lo lea, así que vosotros adelantaros. No es así como funciona. Cambiar su percepción significa que ha abierto la puerta para que la veamos. Si abre la puerta cuando no hay nadie realmente ¿vale para algo? ¿No se está abriendo la puerta a nosotros? Realmente no. Putaba, asegúrate de leerla, ¿vale? Ok. Veamos. Putaba Sakura ha comido ha cometido el gran pecado de ahogarse en la pereza. Por eso robaremos por eso robaremos hasta el más mínimo de esos distorsionados deseos. No, voy a morir salvo que antes la sombra era la que estaba hablando de forma lógica y ella no pero en este caso la sombra ha vuelto a... Da igual. Da igual, si la alerta casi la activo yo solo no me hace falta que suba la alerta ya más. Bien. Gato, tú otra vez. Si entra solo el gato es lo mismo porque la percepción de Sakura de Futabaya debería ser que el gato puede entrar. Ya no es la primera vez que lo hace.